Pues en primer lugar, buenas tardes o buenos días según el uso horario y os doy la más cordial bienvenida a este webinar que yo he dado en llamar Tendencias en Gestión de Personas en 2021. Lo primero que quiero dejaros claro es que yo no quiero que sea una clase al uso, donde yo solo hablo, ustedes escuchan y hacemos dos preguntas al final. Yo he traído algunos puntos sobre los que yo voy a conversar, pero me interesa sobre todo vuestros comentarios, vuestras inquietudes o vuestras aportaciones, porque sobre todo de lo que se trata fundamentalmente es de valorar lo que yo llamo work in progress, lo que estamos haciendo hoy de cara a un futuro que puede ser mañana o un año. Todavía no sabemos. Entonces, para los que no me conozcáis, soy psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tengo formación en análisis experimental de la conducta, en desarrollo organizacional y en coaching personal y empresarial. A mí me interesó la psicología desde el primer día que yo tuve contacto con ella y me interesó por el sujeto de la psicología, que es la persona. Y he huido siempre de las categorías, es decir, aunque yo me gradué de psicólogo clínico, yo nunca llegué a ejercer. Y no estudié psicología industrial o organizacional porque en realidad yo no pensé que fuera necesario dedicarme a algo que no parecía psicología. Bien, usualmente los psicólogos que no queremos trabajar en alguna de las cosas que usualmente se hacen se convierten en profesores universitarios. Y durante 20 años, mis primeros 20 años de experiencia profesional, desde los 23, fue como docente en la Universidad Central de Venezuela. El problema es que yo era muy pobre, porque ustedes saben que la formación académica universitaria en Latinoamérica sobre todo está pésimamente pagada. Y yo quería ganar más dinero y así como estáis ustedes, estáis vosotros, pues yo dije delante de un grupo de alumnos, estoy buscando trabajo, si os interesa, llámenme. Y una me llamó, mi mejor alumno, y me ofreció trabajar. Y por primera vez, la oferta de empleo, distinta a la de ser profesor, es decir, mi segunda oferta de empleo vital, fue como director de recursos humanos. Y entonces yo no sabía nada de recursos humanos. Y evidentemente, pues nada, a estudiar, a formarse, y durante los siguientes 15, 11 años fui director del primer departamento de recursos humanos de una pequeña empresa de 600 trabajadores, donde tuve la oportunidad de aprenderlo todo. Y ahí, pues nada, me dio la crisis de los 40, hice las Europa, me vine a España, y me dedico hoy a la formación que siempre me ha acompañado, ¿ok? Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que tengo, que es muy sencilla, de una sencillez aplastante, y a partir de aquí vamos a hablar. Así que el chat, en cuanto ustedes tengan preguntas, ya saben, lo único que tienen que hacer es abrir y preguntar. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado apareció en la vida de prácticamente toda la humanidad algo que se llama COVID-19, una pandemia. Y desde marzo, la primera decisión que se toma es tomar las autoridades urbi et orbi, como diría el Papa, confinar a la población. Probablemente, salvo en actos de guerra o situaciones particulares, los confinamientos no eran o no se conocían de manera vivencial. La mayor parte de la población en el mundo no había vivido una orden ejecutiva de confinamiento. Es decir, quédate en tu casa y ya veremos cómo hacemos. Y eso, pues evidentemente, causó estupor. Primero, por el poco tiempo de preparación entre va a ocurrir y la ocurrencia. En países como España, por ejemplo, el confinamiento se toma en una decisión en prácticamente entre 48 y 72 horas. Y eso significó, en la mayor parte de los casos, que o las empresas cerraron o las empresas trasladaron sus actividades al hogar. Este, que era el único sitio donde uno podía estar. Y que evidentemente implicaba una reorganización de los espacios dedicados a vivienda. Es decir, cuando uno está en su casa, pues tiene su salón, sus habitaciones, su cocina, etcétera, etcétera. Y de repente en la cocina, este, es la cafetería. Pero puede ser la cafetería del cole, o puede ser la cafetería de la empresa, o puede ser la cafetería de enfrente del lugar donde trabaja. Simplemente que está a dos pasos tuyo. Se descubrimos, por ejemplo, este, que nos faltan enchufe para tanto aparato eléctrico, que tiene que funcionar en unas horas que usualmente no funcionan. Hay que crear un espacio llamado oficina. Hay que crear un espacio llamado centro educativo. Este, pero además es que en algunos casos, ni siquiera teníamos herramientas con las que trabajar. Es decir, tengo en mi casa una tele, que la uso para el entretenimiento y poco más. Tengo mi smartphone, pero yo este smartphone lo uso para mis cosas. Y de repente, el smartphone termina siendo la ventana al aula o la pantalla para trabajar. Y aquí, esto crea, pues evidentemente, una situación nueva para el 95% de las personas que trabajan. El teletrabajo hasta marzo de 2020 no es una opción mayoritaria en las empresas a nivel mundial. Hay empresas que han estado ensayando, que han estado practicando, que han puesto en marcha programas de confinamiento, pero que no estaban asociados al confinamiento. Programas de teletrabajo que estaban asociados a otros elementos propios de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Cepsa en España, dado que se habían mudado a unas nuevas instalaciones en un edificio inteligente, una de las decisiones que se tomó tres, cuatro, cinco años atrás fue instaurar el teletrabajo y crear espacios diáfano como estaciones para cuando fuera necesario o fuera requerido, pues asistir físicamente a las instalaciones de la empresa. Cepsa es un ejemplo de unas cuantas empresas que podríamos mencionar que tenían ya implantado el teletrabajo, pero las IBM, las Orange, las AXA, las Cepsa del mundo eran muy poquitas. La inmensa mayoría de nosotros se levantaba, se preparaba, tomaba el transporte público si no tenía transporte privado, iba a la empresa, pasaba allí un número determinado de horas y al finalizar la jornada volvía a casa. ¿Ok? Entonces, las pantallas que tenemos que usar tienen que incorporar nuevos programas que antes no existían porque no estábamos preparados para esto. En mi caso, por ejemplo, en una tarde se me instala en el ordenador con el que yo trabajo físicamente en la oficina un acceso VPN para que yo me pueda conectar a un servidor y me dieron unas claves de acceso y me lo explicaron en cero coma. Y yo puedo contaros desde mi perspectiva que yo que me paso nueve o diez horas trabajando en ordenadores y demás, pues cuando llego a casa lo único que quiero saber es que Netflix funciona. No me interesa, entre comillas, conectarme en el ordenador para mirar ni el telediario ni descargarme un Excel. En todo caso, tengo mi smartphone con las aplicaciones que yo tenga. Pero ojo, la mayor parte de la población tiene un smartphone que está adaptado a sus necesidades, no a las necesidades de la organización. De hecho, una de las cosas que efectivamente en todos los países fue común fue el compromiso de las empresas tecnológicas y de tecnologías telemáticas, en este caso las empresas de telefonía para ampliar el ancho de las bandas para la cantidad de conexiones que a partir del mediados de marzo empezaron a darse en los hogares. Ah, es que yo tengo en casa ADSL o conexión de fibra óptica o el ancho de banda que se maneja en un hogar está para ver Netflix o cosas por el estilo. No está para tener conectadas tres aulas virtuales más este el AVPN de tu trabajo más un chat interactivo o un Teams grupal. Entonces, eso ha sido una realidad. Perdón. Entonces, siguiente cuestión. Hay que ponerse a aprender. Y además, de repente, creo que os debéis a dar cuenta de la cantidad de ofertas que empezaron a llegar de actividades de formación. Nos han llenado los correos electrónicos de ofertas formativas. Charlas, seminarios, congresos. Lo que se iba a hacer presencial presencial se convierte en virtual. Aquello que nos había suspendido. Ojo, y eso solamente en términos de conocimiento. Es que no se ha pasado exactamente lo mismo. Hay personas que han hecho, entre comillas, una vida online de nueve, de diez, de once horas. cuando en realidad todo eso en otro momento no hubiese tenido nada que ver con una conexión digital. Porque se hubiesen trasladado a la escuela o hubiesen ido a tal lugar o hubiesen hecho. De hecho, en las grandes ciudades se recomienda las compras online. a ver que los supermercados, las grandes cadenas de supermercados alrededor del mundo tienen servicios online. Pero todas tenían claro que su principal fuente de venta era la presencia. Y de repente los pedidos se multiplican por la vía digital. Dado que no puedo salir, pues entonces es que me lo traigan a casa, ¿no? Y efectivamente hay un repunte de todo lo que tiene que ver con el e-commerce, con las compras online y con el acceso a tanto de manera gratuita como de manera paga de actividades. Y lo último y no menos importante, hay que empezar a manejar estados anímicos. estados anímicos en un espacio pequeño, físicamente hablando. Todos nos alegramos, nos enfadamos, nos preocupamos, este, cabilamos, meditamos, avanzamos, este, en un amplio espectro de acceso a aquellos lugares donde usualmente yo me desplazo. Ahora, no es que no hay desplazamiento, sino además que convivo en un número determinado de horas con personas a las que quiero, con las que tengo en general una excelente relación o puede que no tan buena, pero el tiempo multiplicado por N. A los niños los veo a todas horas y esto no es un sábado o un domingo. A mi pareja estoy escuchando hablar de cuestiones que tienen que ver con cosas distintas a las cuestiones que yo usualmente le escucho cuando estamos juntos. El hogar empieza a concentrar una cantidad de energía emocional brutal y además con este, limitaciones. Si tú antes salías a correr, ahora, ¿qué haces? Ah, bueno, voy a hacer ejercicio en casa. ¿Cómo se hace ejercicio en casa? ¿Para qué he pagado un gimnasio? O eso que tú hacías. Yo me pierdo todos los días media hora porque eso está dedicado exclusivamente para mí. ¿Dónde te metes debajo de la bañera? Los estados anímicos de unos empiezan a afectar a los otros. Y a toda esta con la cantidad de información que desde el exterior nos vienen enviando sobre la pandemia, sobre las consecuencias, sobre el trabajo, sobre la gente. Digamos ustedes si este retrato le puede faltar algo o por lo menos a grosso modo es el contexto en el que nos movemos desde marzo 2020 y algunos seguimos aquí y otros hemos avanzado hacia otros lugares. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Pues vale. Si esto es así imagino que sí. preguntaré directamente a a mi compañera Virginia y al equipo de marketing para que sepáis que efectivamente esto se puede compartir. y bueno una de las otras de las cuestiones que han estado pasando como bien sabéis es que ahora expertos sobre trabajo y COVID hay hasta debajo de las piedras y la literatura es tal brutal que yo decidí quedarme con un planteamiento muy genérico que es el del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres que dice uno se han perdido cientos de millones de empleos hay una reducción dramática de puestos de trabajo por virtud del cierre de miles de empresas a lo largo y ancho de este mundo en el que habitamos pero casi siempre cuando hablamos de desempleo hablamos de personas que tienen un empleo legal o que trabajan en condiciones de protección social positiva pero es que hay una parte de los trabajadores en el mundo que están en lo que se llama sector informal no tienen nómina no tienen servicios de protección social no tienen prestaciones al finalizar este los ciclos laborales se han se han quedado sin trabajo pero es que además siguen estando no siguen siendo o estando no reconocidos por este los entes formales de los cuales la inmensa mayoría de los trabajadores forman parte y el punto fundamental es que parte de esas personas tienen que volver tienen que volver a trabajar porque si no trabajan cómo sobrevive entonces esto nos preocupa quedarnos sin empleo es un gravísimo problema mantener el empleo con cambio de condiciones es un problema distinto y preocuparnos por la gente que está en el sector informal que tiene trabajo sumergido y que efectivamente no puede trabajar y tiene que volver a hacer lo que hacía porque algún momento volveremos a la normalidad ese es un aspecto que me parece interesante que se haya remarcado tercer elemento las mujeres las mujeres son el colectivo más afectado en el mundo del trabajo porque tienen una debilidad de base han tenido han sido las últimas en llegar al mercado laboral hay unas diferencias en este los roles dentro de las empresas cumplen en muchas ocasiones roles de cabeza de familia y trabajadoras y adicionalmente maternidad y todo aquello que a alguien se le pueda ocurrir pero la parte del reconocimiento se la están se la tienen que ganar con una lucha que hay que mantener además con una lucha frontal frente a las realidades sociales y ojo aquí podemos hablar de muchísimos cambios y muchísimas condiciones que nosotros somos conscientes de que existen pero ahora además nos mandaron a ser mamá empleada pareja miembro de la iglesia profesora todo en 40 metros cuadrados y sin las divisiones que por lo menos el desplazamiento y el encontrarte físicamente en lugares distintos te daban pero además aquí con el agravante de que efectivamente si eres la cabeza de familia vas a tener que seguir siéndolo y cuando en la empresa se vayan a acordar de alguien probablemente no seas tú de la que se acuerden primero y por último evidentemente hay un cambio real no es inventado en el mundo del trabajo aunque hayamos vuelto a la oficina en octubre en noviembre en diciembre esa oficina ya no es la oficina de antes aunque estemos las mismas personas en el mismo espacio físico esa es una realidad entonces qué es lo que tenemos que hacer lo primero es hablar de ello Fernando no nos podemos callar y efectivamente en países como el tuyo y en países que están un poco mejor que el tuyo el problema de la informalidad es real España un país desarrollado miembro de la Unión Europea etcétera etcétera tiene una población con trabajos no reconocidos que es la única razón por la cual no existe un estallido social entonces directamente están haciendo lo que se llama en España trabajo en negro y por qué lo hacen porque evidentemente el mercado tiene una necesidad y para las autoridades en algunas ocasiones es más fácil hablar del desempleo legal a este lo despidieron está en el paro y de repente si sabes que hay un núcleo familiar que recibe una ayuda a las personas adultas de ese núcleo familiar los excluimos de las listas ¿por qué? porque como reciben la ayuda presuntamente ya no tienen la otra condición mantienen la condición de desempleado y el problema de las subvenciones no es otro sino que cuando hay dinero las subvenciones son fantásticas pero en la inmensa mayoría de nuestros países las subvenciones están siendo cada vez más difíciles de entregar a ver Eibar ¿qué me preguntas? las tendencias de contratación en la actualidad de eso vamos a hablar ahora mismo una de las cosas que efectivamente estamos reclamando los especialistas de recursos humanos es el compromiso por parte de quienes dirigen las organizaciones para asumir la nueva realidad y la nueva realidad es si no he desaparecido si no he desaparecido es esta empresa como quiero que siga ¿ok? esto es a nivel de empresarios cuyas empresas funcionan pero para las empresas que cierran y trabajadores que pierden empleo ¿qué es lo que tenemos que tener a la vista? los responsables gubernamentales los responsables empresariales los responsables sindicales y los especialistas en recursos humanos que si una empresa desaparece y el mercado se mantiene alguien va a ocupar su espacio porque la dinámica del mercado lo que nos dice es donde uno se va otro ocupará entonces las tendencias actuales respecto al gestión del talento y el bienestar del empleado siguiendo la línea yo he tomado un informe elaborado por la empresa Sodexo la de los cheques alimentación o similar pero que se dedica realmente a la gestión de personas en las organizaciones son la siguiente punto número uno formación de colaboradores en nuevas competencias digitales ustedes han oído en los últimos tiempos hablar de la resiliencia las los hombres y las mujeres somos resilientes aprendemos de nuestros errores sobrevivimos y hemos dado una lección de resiliencia cuando hemos logrado que las empresas se mantengan funcionando a pesar de no hay resiliencia que dure 100 años ni cuerpo que lo resista hay que preparar a la gente ¿para qué? para un nuevo escenario un nuevo escenario donde las empresas van en primer lugar a acelerar su transformación digital esa transformación digital las empresas cada una la ha llevado a una velocidad evidentemente unas a una velocidad muy superior y otras a una velocidad mucho más reducida pero si yo soy un restaurante que me dedicaba a servir comidas y he tenido que pasarme al delivery a repartir comida y me he tenido que poner a darme de alta en una app para que me hagan pedidos y he tenido que abrir una cuenta de whatsapp en la que me pueden llamar o me pueden escribir para pedirme etcétera etcétera todo eso que está demandando de mí está demandando de mí unos comportamientos que yo antes no tenía ni los había tenido que poner en práctica entonces al regresar que es lo que nos encontramos dentro de las organizaciones que a las personas tenemos que ayudarla a desarrollar sus competencias digitales ¿por qué? porque efectivamente los puestos de trabajo han cambiado ahora tenemos nuevas funciones y tenemos funciones que ya no se llevan a cabo de la manera tradicional por ejemplo al no tener una taquilla y poder atender a una persona de viva voz yo ahora tengo una aplicación en la que el cliente me hace una solicitud o este digital como este por ejemplo puede ser una charla Zoom y es que resulta que igual que yo estoy ahora con ustedes yo tengo que tener abierto aquí un una tres pantallas y cuatro ventanas ¿por qué? porque yo ahora tengo que hacer las cosas de otra manera ya no puedo hacer las cosas por ejemplo de manera secuencial tengo que trabajar de manera paralela tengo que efectivamente tener unos conocimientos técnicos y tengo que tener unos conocimientos o unos manejos de personalidad por ejemplo la gestión del tiempo por ejemplo este el manejo de la frustración por ejemplo la adecuación de soluciones digitales para usos a los que usualmente no fue concebido no fue creado entonces ¿qué significa esto? significa que las empresas tienen que aprovechar algo que ya existe si las organizaciones nos han tenido nos han dado la oportunidad todas estas que durante la pandemia se han dedicado a dar formación a hacer seminario etcétera etcétera yo ahora necesito contar con ellas es el momento de apelar a los cursos MOOC es el momento de apelar a todo aquello que está en el mercado y que yo puedo utilizar con el menor coste posible y que me puede servir para desarrollar esas competencias digitales en cada dependiendo de la empresa dependiendo del desarrollo de la misma dependiendo de la orientación que tiene frente al cliente o frente a los procesos etcétera etcétera yo tendré que ver qué competencias digitales quiero desarrollar los empleados y aunado a esto hay puestos que estaban condenados a desaparecer y que van a desaparecer no va a ocurrir lo contrario y puestos que se están creando y para los cuales no hay gente preparada tenemos que preocuparnos de esto también segundo lugar la comunicación interna ¿cómo hacemos para llevar la oficina a distancia? ¿a cuántas reuniones habéis asistido con vuestro jefe o con vuestro líder de equipo en los en estos meses? probablemente a más reuniones que las que hubieses tenido con él ¿y quién no ha sido un jefe entre comillas o una jefa que ha estado preocupado por efectivamente no perder el contacto porque es que ahora no nos vemos tú antes yo antes daba iba a la otra parte de la planta y ahí estabas tú ya no estás estás en tu casa o dices tú que estás en tu casa podría ser la casa de otra persona pero tú no te veo entonces yo tengo como organización el deber de aplicar una serie definir unas políticas y poner en marcha unos mecanismos que garantice una comunicación interna efectiva comunicación interna significa que ahora no nos podemos dedicar a primero lo hablo luego te mando el correo electrónico y después ya veremos o que si vamos a hacer una reunión como esto nos cuesta tiempo y dinero vamos a utilizar el espacio de reunión virtual para hacerlo de una forma adecuada y que si vamos a por ejemplo a hacer una reunión y alguna persona no puede asistir no nos vamos a volver locos buscando una nueva fecha porque existe la posibilidad de combinar asistentes presenciales y asistentes virtuales estas son por lo menos algunas de las cuestiones que se necesitan trabajar la reunión ITIS por ejemplo es un pésimo es una pésima mecanismo para mejorar la comunicación interna para mejorar la comunicación interna lo que tenemos es que darle valor a la reunión como punto de encuentro para llegar a acuerdos etcétera etcétera pero del resto tenemos que manejar otros mecanismos pero que además tienen que ser naturales tienen que parecerse a lo que nosotros hacemos o lo que nosotros buscamos bien tercero la incorporación de las metodologías ágiles en los últimos cuatro o cinco años muchas empresas sobre todo de ingeniería han encontrado en el uso de las metodologías ágiles una manera de hacer que los equipos de trabajo funcionen mejor y logren resultados más exitosos las metodologías ágiles para decirlo de una manera muy sencilla lo que plantean fundamentalmente es no sigamos haciendo las cosas a la manera tradicional vamos a trabajar en paralelo siguiendo un manejo de la secuencia de pensamiento distinta al pensamiento este secuencial vamos a trabajar por bloques y vamos a asignar responsabilidades para problemas que tienen que resolverse en un muy corto periodo de tiempo el design thinking el scrum el kanban son prácticas que necesitamos y que se han demostrado además efectivas en la idea de tener la estructura organizacional alejada de la jerarquía porque cuál es el problema de la jerarquía en entornos digitales que si no compartimos el mismo espacio y no compartimos el mismo tiempo todo todo se retrasa y si todo se retrasa vamos a generar problemas de lo que se llama cuello de botella se nos van a acumular las tareas no vamos a tener capacidad para resolver y seguimos este nos retrasamos y no somos eficaces las metodologías ágiles ayudan a la reconfiguración de las relaciones de la manera de trabajar y de la cultura de la organización ya no estamos hablando de mí estamos hablando de nosotros ya no me voy a despreocupar del resultado me tengo que ocupar del resultado porque si no no podemos seguir bien cuarto la salud de los colaboradores y la conciliación una de las cosas que se han demostrado a lo largo de estos meses es que las personas efectivamente hacen sus mejores esfuerzos pero una de las cuestiones que han ayudado muchísimo a muchas personas es salir de su ambiente natural y estar en un ambiente distinto demos un paso más no se trata solo de la salud física se trata del bienestar de las personas y el bienestar se puede manejar de muchas formas existen muchas maneras de hacerlo conozco casos de empresas donde se ha instaurado lo que se llama la Zoom Party una vez cada mes hay una reunión social cada quien pone su vaso de lo que quiera y ahí se charla señores es increíble la fuerza que una actividad tan sencilla tiene sobre el humor sobre el estado de ánimo de las personas me interesa que la gente esté bien sobre todo porque nos están diciendo que tenemos que cuidarnos y si la responsabilidad individual es importante la responsabilidad empresarial también lo es y adicionalmente una de las cosas que tenemos que aprender es a diferenciar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio que durante el confinamiento se difuminó y no se sabía cuando uno terminaba de trabajar a quien le pilló tres horas después trabajando y diciendo ups como es que se me ha pasado el tiempo no no se te pasó el tiempo el tiempo va al mismo ritmo tú no te separaste del trabajo entonces tenemos que crear desde las organizaciones los mecanismos para disciplinar los tiempos de trabajo si mantenemos parte del trabajo en remoto ¿vale? espacios de trabajo más seguro ahora cada vez que vamos por la calle llevamos una mascarilla somos los especialistas en geles hidroalcohólicos hemos aprendido a estimar un metro y medio de distancia con otras personas hay un cambio en nuestra relaciones con el mundo desde el punto de vista físico pues a las organizaciones les pasa exactamente lo mismo alguien se tiene que ocupar de que efectivamente no solamente tenemos que tener limpio sino que tenemos que tener desinfectado pero es que hay personas que resulta que de repente un determinado olor les hace daño físico o efectivamente ahora tenemos que vaciar las papeleras con mayor regularidad o entonces los espacios de trabajo nosotros tenemos que analizarlo y cambiarlo antes les hablaba de los famosos espacios diáfano que han puesto en todos los lugares donde hay espacios diáfano pantallas de metacrilato transparentes ¿no? ahora uno habla con el de la panadería o la persona que te despacha en la panadería y hay una lámina de metacrilato y un pedacito para que pases el dinero o la tarjeta ¿verdad? bueno pues eso está pasando las organizaciones alguien se tiene que ocupar donde va la pantalla de metacrilato porque aunque estemos hablando yo no puedo entre comillas hacer lo que antes hacía y es no preocuparme a dónde va los aerosoles que salen de mi boca me tengo que ocupar resulta que este ordenador no es mío solamente este ordenador lo compartimos ¿a quién le toca pasarle el desinfectante? ¿vale? entonces ese rediseño los especialistas en recursos humanos tenemos que interactuar con los especialistas en salud organizacional y con los especialistas en diseño de espacio para ver efectivamente cómo tenemos que hacer y de qué manera tenemos que apoyar a los trabajadores y las trabajadoras para que efectivamente tomen conciencia no solamente de su responsabilidad sino que además sean capaces de poder discernir cuándo tienen que reclamar o cuándo tienen que estar contentos porque en su empresa lo están haciendo muy bien y el último punto que parece una bobería la digitalización de los beneficios sociales antes a mí me regalaban viajes como premio por vender y si ahora están tres cuartas partes del mundo confinado ¿qué me van a dar? entonces nosotros tenemos ahora que enfrentar un nuevo reto y es que hay una parte de las cosas que antes hacíamos de manera presencial que no podemos seguir haciéndolas y en ellos se incluyen beneficios sociales no voy a poder ir a España a estudiar como era mi deseo porque la empresa me iba a becar ¿y qué hago? ya no estudio o buscamos opciones para las propias empresas que se dedican a la oferta de servicios esto puede ser importante ¿quién les dijo ahora que no valdría la pena que nos paguen entre comillas las suscripciones al Disney Channel que ha corrido por ahora en nuestro bolsillo y que tanto bien hace para la tranquilidad temporal en casa con los niños entonces yo tengo que trabajar entonces estos seis grandes aspectos pueden y se van a convertir en tendencia ahora ¿de qué manera van a estar se van a plantear? va a depender de la realidad de cada lugar es cierto la transformación digital se va a acelerar eso va a ser común y evidentemente algunas empresas las ha pillado preparadas y otras empresas están menos preparadas van a tener que acelerar y esto implicará la dotación de competencias digitales para todos nosotros esto seguro reto reto de la comunicación interna en paralelo ya lo hemos venido haciendo entonces ahora lo que tenemos es que apoyar a la dirección preparando y dejando listos todos los protocolos si nos confinan si no nos confinan si mantenemos este compartida este el teletrabajo con el trabajo presencial etcétera etcétera y las otras opciones las podremos ir viendo bien de acuerdo como vayan surgiendo o bien de acuerdo a un calendario que podríamos perfectamente manejar pero aquí es donde cada una de los responsables de recursos humanos tiene que ser realista con la organización donde está prestando servicio o si trabajamos a nivel de consultoría el contexto donde nos movemos y aquello que efectivamente puede significar una propuesta de valor para hacer que nuestro negocio avance la parte entre comillas formal de esto termina con una frase de mi estimadísimo Simón Sinek un tío al que yo sigo que dice una persona especialista en liderazgo y organizaciones que dice los campeones no son los que siempre ganan carrera los campeones son los que salen y lo intentan y esta frase es una provocación para decirle que de nada sirve sentarnos a hablar de las cosas si no vamos a la acción entonces dudas preguntas inquietudes comentario quito el voy a dejar de compartir la pantalla me vuelvo aquí y ustedes me dicen las exigencias se han incrementado Eibar yo creo que hay que ser realista yo creo que efectivamente hay que saber decir no hay que pero además bien cuando te lo digo cuando digo que hay que ser realista depende del contexto hay que saber exactamente qué es lo que tenemos que con quién tenemos que hablar y qué tenemos que plantear si tenemos un sindicato que es fuerte si tenemos un sindicato que es muy débil si no tenemos sindicato entonces las exigencias la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras no le tienen miedo a las exigencias la inmensa mayoría de los trabajadores y la trabajadora lo que no queremos es el abuso y pensar que los seres humanos somos como un chicle porque hasta los chicles los podemos estirar pero hay un momento que se rompen entonces qué es lo que hay que hacer lo primero es que tenemos que tener claro que queremos mantener y lo siguiente es que tenemos que efectivamente tener protocolos y acciones por ejemplo yo estoy sumamente de acuerdo en que efectivamente el móvil de empresa el teléfono de la persona su correo electrónico tiene que funcionar para la empresa en la jornada laboral cuando la jornada cesa no se contestan correos electrónicos no se atienden llamadas que vienen del móvil de tu jefe o similar porque si no la jornada laboral es infinita ok hay adictos al trabajo si la adicción al trabajo se sigue es una moda no el workaholic hace casi 10 años que debió haber desaparecido pero en la pandemia nos ha vuelto a atraer a workaholics entonces lo que nosotros tenemos que efectivamente es ser realista ya pasó la crisis ahora estamos en la nueva realidad vamos a fijar las reglas Fernando las competencias digitales más solicitadas este hay muchas muchas referencias lo primero orientación al cliente sin ningún lugar a duda ok todo lo que se hace es más importante el cliente que el producto o el servicio punto número 2 la resiliencia en un punto número 3 trabajo en equipo y punto número 4 tienes que interesarte en los desarrollos tecnológicos si trabajas con una aplicación te tienes que convertir en un experto en esa aplicación si por ejemplo por razones por ejemplo una de las cosas que estamos descubriendo con determinadas franjas de edad es que la transferencia del conocimiento por ejemplo de las redes sociales a las redes de trabajo no se hace de manera automática tienes que efectivamente de alguna manera estimularla ¿por qué? porque aunque tú seas millenial las redes y las aplicaciones las usas con un propósito fin que usualmente no tiene que ver con el trabajo y además en un contexto muy lúdico tú no puedes convertir aunque incorpores actividades como la gamificación y demás a las actividades de a las actividades de de desarrollo hay un momento en que esto no es un juego o esto no funciona con inmediatez que son las dos grandes características de de las actividades que los millenials desarrollan y que les causa mucha frustración cuando no ocurren resultados rápidos y cuando efectivamente las cosas parecen muy serias no no todo no funciona así entonces cómo se actualizan esas competencias formación formación interna y formación externa hay que invertir mucho el término que usan en Sodexo se llama emplacement tráete en la formación al trabajo ubica como tiempo de trabajo la formación más allá de que aunque tú no seas Google y no tienes por qué serlo se pueden hacer las cosas de manera distinta como las hace Google y tener resultados tener buenos resultados ok más preguntas más comentarios no me dejes de hablar no solo a ver qué me decís aquí ajá por supuesto que va a tomarnos tiempo Rafael a ubicarnos a a nuevos a nuevas condiciones y a nuevas situaciones y sobre todo yo lo digo abiertamente la cultura de las empresas no ha cambiado hemos cambiado hábitos pero la cultura sigue siendo la misma y esto implica un cambio de cultura entonces hay que trabajar desde la dirección y necesitamos a los directivos ok y por eso es que efectivamente yo estoy convencido de la importancia de lo emocional tú también pero en realidad puede haber gente que a día de hoy habiendo vivido lo que ha vivido te diga pero bueno que cada quien se gestione sus emociones por su lado eso no es asunto de las empresas esto ha demostrado que si lo es hay experiencias y ya hay ya hay reportes que dicen que las organizaciones que se han estado preocupando por la salud y el bienestar de sus trabajadores durante el confinamiento tienen mejores resultados a nivel de clima organizacional mejores resultados a nivel de satisfacción laboral y tienen una mejora de la reputación como organización que eso es una cosa que también hay que hablarla no todo tiene que ver para adentro esto hace a la empresa y esta es parte de lo que llamamos nuevas competencias digitales la reputación de una empresa la ayudamos a hacer los trabajadores y las trabajadoras no solamente el producto o el servicio que puedan ofrecer ok entonces si efectivamente como bien dice Rafael este lo que tenemos es que hacer que toda esta nueva tecnología y estas nuevas formas de hacerlo se funcionen de manera óptima yo trabajé en ventas ¿vale? apoyando la empresa a las ventas que era el core de mi negocio y efectivamente la visita al cliente tiene un valor infinito cuando tú además llevas años no sé cuánto etcétera etcétera ¿se puede hacer una visita virtual? sí ¿se puede hacer la visita virtual replicando la visita presencial? no esto es lo que nos falta información ¿por qué? porque durante estos meses ¿qué es lo que hemos estado haciendo? hemos estado trabajando a ciegas hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer por eso te hablaba antes de la resiliencia vale pero la resiliencia no vale para todo vale para un ratito pero una vez que hemos estado ahora en una nueva tenemos que hacerlo entonces si yo voy a hacer una visita virtual la visita virtual tiene esta característica o funciona de esta manera y además tenemos que educar a nuestros clientes porque nuestros clientes también están viviendo un cambio entonces tenemos que atenderlo a ver Nancy es que la pregunta es muy amplia tú tienes mi correo electrónico paolo.lombardo arroba docentes.eud.es si tú me escribes yo me comprometo a mandarte información sobre este tema de manera más larga pero para hacerlo corto ok en comunicación interna ¿cuáles serían los cinco bloques? si tú te fijas tu primer bloque tiene que ver con las responsabilidades respecto a la comunicación ¿quién se va a encargar de gestionar la comunicación interna? no necesitas tener un departamento de recursos humanos ¿vale? pero alguien de la organización tiene que hacerse responsable dos las políticas tienen que emanar de la dirección y las actividades tienes o bien tienes que encargar a alguien que las desarrolle o tienes que efectivamente contratar los servicios de un experto tercero tienes que hacer un diagnóstico necesitas saber cuál es el estado de la comunicación interna si tienes un sistema de evaluación de clima organizacional o de satisfacción laboral puedes incluir ahí preguntas y con ello tienes la información en cuarto lugar tienes que empezar por alguna parte y empezar a poner normas prácticas para ello necesitas uno involucrar a todos los trabajadores segundo tienes que prepararlo y después tienes que ir haciendo las modificaciones necesarias cuando nos hablamos de Scrum o de Kanban este depende a lo que te dediques las metodologías pueden funcionar de mejor de manera más sencilla o más compleja donde empresas dedicadas a este tipo startup empresas jóvenes y demás la adaptación es muy sencilla en empresas vamos a llamarla muy formales con con culturas burocráticas y muy con con mucha gente mayor dentro de las organizaciones el trabajo se hace un poco más cuesta arriba porque efectivamente tienes que cambiar la cultura porque ojo te recuerdo que las metodologías allá hay lo que hablan fundamentalmente es de que el equipo se constituye para el proyecto el proyecto se lleva a cabo rápidamente y una vez el equipo se disuelve y se vuelve a constituir no hay para decirlo de alguna manera la jerarquía tipo piramidal desaparece lo que hay son tribus dedicadas cada una a su proyecto y esas tribus van alternando sus miembros dependiendo porque además son sinergias que tienen que alcanzarse para que funcione de manera efectiva a ver ok esa pregunta está muy interesante Elizabeth sí tienes toda la razón y tiene que ver fundamentalmente con tienes que hacer una radiografía de la situación de la organización en términos de culturas culturas no hablo sólo de la organización inclusive culturas internas determinar la existencia o no de grupos de tipo de grupo cómo se reparten los roles cuál es la postura de la dirección frente a este tema y sobre todo y esto es muy importante no se trata de legalidad se trata de valores entonces qué está pasando en España en España hay un impulso muy fuerte por parte de las administraciones públicas con respecto a estos temas porque es un deber que ha fijado la Unión Europea para todos los países que la constituyen cuál es la diferencia que en país los países escandinavos por ejemplo esto se hizo mucho antes que en países como España entonces cuando usted viene a un país como España de otro país a trabajar evidentemente usted lo primero es que formalmente nadie va a decirle a usted que usted es mujer y que tiene 20% de sueldo más bajo que el hombre ni nada por el estilo ¿por qué? porque hay una corrección con respecto al lenguaje oral pero eso no es lo único que tiene que haber tiene que haber un cambio de mentalidad entonces aquí nos queda lo primero los sujetos son los que tienen que llevar la bandera los especialistas de recursos humanos estamos todos convencidos de esto que yo les hago ya no vale solamente con nosotros nosotros lo que necesitamos es que sean los propios trabajadores y trabajadoras los que tomen el problema como un hecho y trabajen internamente y nosotros tenemos que apoyar ese trabajo porque evidentemente el mundo cada vez es más global pero nosotros tenemos que trabajar en las realidades y las realidades de cada lugar son complejas no es un asunto de España es un asunto del mundo piensa en cualquiera de nuestros países latinoamericanos la capital y la provincia en Europa va a ser exactamente lo mismo sales de Madrid y te diriges a 60 kilómetros y parece que hubieses ido a otro lugar porque probablemente Madrid no sea la mejor representación de España como país entonces yo creo que hay que trabajar muy seriamente pero no solamente las empresas las empresas los agentes sociales los sindicatos en esto tenemos que trabajar muchas personas fíjate tú con lo que dices aquí Rafael que estoy de acuerdo contigo en parte si se puede hacer medicina incorporando nuevas tecnologías yo no quiero que a mí me operen digitalmente yo lo que quiero es que efectivamente el médico haga su trabajo pero probablemente el médico no sabe cómo hacer su trabajo utilizando una tecnología es verdad yo te recito síntomas y tú me recetas y puede que efectivamente me des por ejemplo me recetes paracetamol yo te digo que tengo dolor de cabeza y que siento un poco de temperatura y me dices que en 48 horas ahora ¿qué ocurre cuando yo te dices me dices 48 horas que vamos a tener que ser precisos ¿por qué? porque tú tienes que organizar tu agenda como médico para que efectivamente cuando yo te comunique tú me respondas rápidamente sí o no vete al centro de salud no sé cuánto pero es que tenemos que pasearnos por ahí ¿qué es lo que nos dicen en España por ejemplo que tenemos que evitar los centros de salud ¿por qué? porque si la pandemia el virus está por ahí el lugar más fácil para contagiar es donde más virus hay entonces ¿qué es lo que nos están diciendo? llama por ejemplo aquí en España la llamada telefónica la cita te llaman a la hora o por lo menos esa me hizo mi experiencia la hora que tú les dijiste que te llamara ahora si tú no puedes responderles a esa hora aquí no le vamos a echar la culpa al médico la culpa es mía él está haciendo su trabajo entonces lo que tenemos es que buscar pero esto fue una situación circunstancial ahora lo vamos a poner o lo vamos a trabajar de manera estructural ¿cómo lo vamos a hacer? eso es lo más importante ¿ok? mi correo electrónico paolo.lombardo lo voy a escribir aquí paolo.lombardo arroba docentes.eudo.de ojo yo también yo sabes que yo en clase Rafael cuento que si alguno de ustedes se operaría con un médico que obtuvo su título online y la inmensa mayoría de ustedes en el 99% de los casos me dice que no pero yo a continuación les digo que ustedes se suben a un avión y donde el piloto y el copiloto han aprendido la inmensa mayor la mayor parte de sus competencias técnicas en un simulador de vuelo y tú no vienes a decirle ni a preguntarle al piloto cuando te estás subiendo al avión ¿de dónde es tu título? ¿y cuántas horas de vuelo este tienes reales? de hecho hay maniobras que el piloto aprende que nunca las puede hacer en vivo porque si las hace en vivo no hay avión es una realidad habrán médicos que se terminen graduando online claro que lo va a haber pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor lo que nosotros tenemos que procurar es cómo va a estar formado qué competencias tiene que desarrollar qué habilidades qué destreza hace 15 años 20 años la inmensa mayoría de las personas no compraban en Amazon y yo sí porque yo estaba en un país donde entre comillas las tres cuartas partes de las cosas que a mí me interesaban no estaban en mi país cuando estoy hablando de las cosas que no estaban estoy hablando de cultura y yo compraba CDs y libros a través de Amazon y ojo el servicio de Amazon ha mejorado pero es que era bueno al principio y me decía una cosa que yo no podía hacer que era ir a la librería donde estaba ese libro y a la que yo no tenía acceso porque yo no vivía en Londres o en París o en cualquier otra ciudad donde yo sabía que ese libro si estaba o esas CDs si lo tenían en la tienda de Birgin cosas por el estilo pues esto un poco va por esa vía pero tenemos que darle la oportunidad y sobre todo tenemos que ocuparnos porque no solamente la preocupación no ayuda hay que ocuparse y lo que tenemos los que trabajamos en recursos humanos es que apoyar a las organizaciones hacer mejor lo que hacen y cuando estamos dentro de las organizaciones hay que decir las cosas el poder de la palabra ¿ok? bueno señores otra duda otra inquietud la última la penúltima nunca la última sobre todo porque Virginia me va a decir que a ver José Antonio pregunta envenenada el está pasando una cosa que es real durante un tiempo hasta que se resuelve la de las vacunas y demás los contratos en origen se van a ver reducidos y sé que este ojo hay demanda hay desplazamiento de gente por necesidad pura y dura me tengo que ir a vivir a otro país porque en mi país no hay trabajo entonces si tú logras ubicarte encontrarás trabajo probablemente pero lo que va a ocurrir efectivamente una de las cosas que sí va a ocurrir es que se va a facilitar la contratación de personal que no se va a tener que trasladar al país por ejemplo a nivel de consultoría las consultoras han encontrado que hay unas mejoras sistémicas en sus cuentas con la reducción de viajes a visitar clientes recordáis la película Up in the Air la preocupación de George Clooney con los viajes y hacer bien tu trabajo de despido y cuando a él se le plantea que ya no va a volar tanto sino que lo va a hacer online los despidos él se opone en realidad él se opone por otras razones distintas pues una película de Hollywood pero en realidad esto nos está pasando entonces lo que nosotros tenemos que buscar es efectivamente que si vamos a poder contratar personas pero no vamos a necesitar que vengan de hecho eso es parte de la globalización y lo que estamos encontrando es que el problema no es trabajar en otro país el problema son las condiciones laborales que en general se utilizan y se idean no tanto desde el punto de vista del talento sino desde el punto de vista de la economía voy a contratar personal me lo estoy inventando en el Perú porque es más barato que contratarlo en España por ejemplo esto está pasando con Perú y Chile a nivel sanitario los convenios que España tiene firmado con estos dos países facilitan el reslado de personal sanitario de esos países a España y hay empresas dedicadas a contratar personal sanitario para hospitales públicos y privados esto es una realidad esto se va a incrementar pero lo que son ya después los traslados vamos a llamarlo más orgánicos personas que están buscando etcétera etcétera esto tenemos que resolver el problema de los desplazamientos una vez que esté instaurado todo el sistema de control y efectivamente Andrea este yo pongo este ejemplo pero existen otros ejemplos entonces yo a mí no me preocupa el problema del país que se capitaliza a mí me preocupa el país que se capitaliza Latinoamérica ha padecido durante muchísimo tiempo el problema de la descapitalización de su talento no es normal que un niño o una niña de 22 23 años y ustedes saben que hablo con mucho respeto cuando utilizo el término niño tenga que hacerse responsable de actividades este para los cuales no tiene una preparación pero no una preparación formal una preparación vital para aprender a correr hay que aprender a caminar y en Latinoamérica nos han puesto a correr muchísimo tiempo hemos nacido corriendo eso no está bien y eso se paga y ojo no todos nos podemos ir y todos nos podemos pero lo que no podemos es como desde mi punto de vista como organizaciones sociales este no revelarnos frente a la idea de por qué me tengo que ir si puedo invertir en el talento pero probablemente me esté poniendo romántico y utópico así que ya sabéis bueno pues si no tenéis otro comentario u otra daros las gracias espero que haya sido de vuestro interés a mí me ha interesado lo que me habéis dicho y ya tenéis mi correo electrónico las tres primeras preguntas son gratis y a partir de la cuarta pues ya hablamos para EUDE como organización que se dedica a la formación y para mi persona como profesor y psicólogo es un gusto haber tenido esta oportunidad perdonad la informalidad pero algo a muchos de ustedes los conozco virtualmente a otros tengo el gusto de conocerlos presencialmente pero sobre todo lo que más me interesa es que a ustedes les guste lo que hagan y sobre todo que piensen que se puede hacer mejor se puede hacer mejor formándonos y se puede hacer mejor tomando conciencia no es un asunto de recetas el mundo ha estado lleno de recetas y miren donde estamos como si esto fuera la grispa española de hace 102 años lo mismo entonces no hay que decir basta entonces hay que la reunión se ha grabado tranquilo este y tendréis acceso a ella por mi parte pues nada que tengáis una feliz semana cuídense mucho la salud es muy importante la vuestra la de vuestra familia este hay que seguir las normas no son simpáticas pero es lo menos que podemos hacer y no perder la perspectiva igual que hubo peste bubónica peste negra o no sé cuánto de esto saldremos y vendrán otras ok forma parte del ciclo nada daros las gracias y por mi parte pues hasta una nueva oportunidad virginia cuando tú quieras cuídense mucho gracias 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 Gracias.